Tenemos una de 10 centavos de Brasil. Bueno, parece ser que por aquí no tiene gran error, no tiene mucha cosa. Vamos a mirar a ver, igual por si acaso. Pero parece que no tiene gran cosa. Bueno, vamos a darle la vuelta. Ok, como verán, aquí tenemos en el 0, al lado del 0, tenemos como si se hubiera corrido la moneda. Ahí. Como si se hubiera corrido el 0, me parece que el 0 se corre ahí un poco. Ahí se ve. Y aquí se ve un 0 metido debajo de la V y de la O. Aquí la S, como si estuviera doble marcada. Y aquí se ve la A, como si se hubiera remarcado la letra. Vamos a ponerla ahí que se vea mejor, a ver. Son más finas las letras, pero sí se ve que es la A. La V apenas se distingue, pero el 0 y la S sí. Bueno, yo os la voy a dejar. Ya dejámosla ahí, amigos. Venga, vamos a ir a por otro. Venga, vamos a ir. ¡Gracias!